Vamos a recibir a los padrinos de regalos Primeramente vamos a recibir a Yasmín Solorzano con el cojín Fuerte el aplauso para Yasmín Solorzano Ahí, Yasmín llevándole el cojín para la uva y señora ¿Quién será? Bien Enseguida vamos a recibir con un fuerte aplauso Antonia Martínez que es madrina de medalla Ahí, la madrina Antonia Martínez colocándole la medalla Y también es madrina de anillo y madrina de esquina Antonia Martínez fuerte el aplauso La madrina no se tomó los pasos del ritmo Y así, vamos a recibir a la madrina de zapatillas Yasmín Solorzano, vuelve el aplauso para Yasmín El aplauso, suave de las zapatillas Y sus 15 años La edad de las ilusiones Saben que deja de ser una niña para compartirse con la guapísima señorita Y con las fotos del recuerdo Yasmín Solorzano, el favorito de las zapatillas Enseguida vamos a recibir con fuerte aplauso a Nata Lijano Que es la madrina de muñeca, la última muñeca Y acompañando a los caballeros porque son muy chiquitinas